Como lo hizo Carlos Muebla y el amigo Oscar Chávez Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre comandante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre ¡Suscríbete al canal!